El sábado pasado tuvimos un paciente, un usuario de ACE, que consultó por un accidente cerebrovascular y rápidamente se dispuso todo el operativo de lo que nosotros llamamos aquí el código stroke o código ACV para tratar de identificar primero el origen de la lesión y si era pasible de un tratamiento que se hace aquí en este hospital gracias al angiógrafo y todo el equipo de neurocirujanos e imaginólogos intervencionistas que concurren inmediatamente y se identificó con el servicio, con el tomógrafo, con el servicio de imaginología. Se pudo identificar rápidamente la lesión que era pasible de tratamiento, tenía indicación de hacer lo que nosotros llamamos una trombectomía mecánica que es ir a retirar con un catéter el coágulo que está produciendo esa zona de isquemia y que al paciente lo dejaba con una hemiplegia, estaba con una hemiplegia. Y bueno, se coordinó rápidamente con el doctor Matías Negroto que estaba en Montevideo, con el comando de operaciones aéreas de la Fuerza Aérea, a quien agradecemos mucho su eficiencia porque rápidamente y antes de las 4, 5 horas, 6 horas, se le estuvo al doctor acá haciendo el procedimiento con total éxito y pudo sacar el coágulo de esa arteria y tratar de lograr la recuperación del paciente. Bien, es llamativo que muchas veces se traslada al paciente, pero en este caso vino el profesional a atender aquí el hospital, ¿te acuerdas? Sí, así es. Eso es un poco debido a que, como lo decían en su momento y lo comentaba la coronel Sández de la Fuerza Aérea, en casi todas las otras misiones que tiene la Fuerza Aérea de tipo sanitario, habitualmente se trasladan los pacientes. El hecho de tener y contar con la infraestructura que tiene el hospital de Tacuarembó y con la tecnología de alto porte que tiene, permite que sea más sencillo trasladar al técnico y más rápido y por lo tanto obtener mejores resultados y darle la chance a los pacientes usuarios de todo el departamento también y de la región norte de acceder a una tecnología que hasta hace muy poco tiempo solo era posible hacerla en el área metropolitana de Montevideo. Y eso se ha visto también incrementado también y hemos visto con gran desarrollo de todo aquello que tiene que ver con la patología coronaria, con el infarto agudo de miocardio, la cardiopatía isquémica, que también se desarrolla junto con el Centro Cardiovascular Universitario, con profesionales de altísimo nivel, que también concurren a hacer un sistema de guardia pero en forma más presencial y que ha permitido hacer más de 600 procedimientos de cineangiocoronariografía para todos los usuarios del norte y para el sector público y del sector privado. Bien, nos imaginamos que cuando ocurre un accidente cardiovascular, los minutos que van corriendo muchas veces, se está como jugando a contrarreloj tomando en cuenta que no hay vuelta atrás muchas veces, si se generan muchos daños. Exacto, así como tú dices, en realidad son enfermedades tiempo dependientes, las cuales cada minuto que logramos instaurar el tratamiento adecuado o de elección, mejora la sobrevida, no solo la sobrevida, sino la capacidad funcional del paciente, tanto a nivel cerebral, en la parte del accidente cerebrovascular, que se dice habitualmente en la terminología médica, el tiempo es cerebro y el tiempo es miocardio. También refiriéndonos al músculo cardíaco, que cuanto antes actuemos, podemos mejorar el resultado final y las condiciones de vida y la discapacidad que pueda tener o no el paciente al final. Sí, estamos hablando de diferentes tipos de discapacidades que se pueden evitar, por ejemplo el tema del habla, que a veces es una de las cosas que más afecta, la movilidad. Exacto, eso para algunas personas de determinado grupo etario o para personas jóvenes, como nos pasó un caso hace, uno de los primeros casos que tuvimos, que era un colega de ustedes que venía del departamento de Melo, que tenía un trastorno del habla y la pudo recuperar y fue un procedimiento exitoso, realmente le cambia 100% la calidad de vida y muchas veces el hecho de quedar con una hemiplegia, con la mitad del cuerpo sin fuerza, también lo condiciona mucho, en lo laboral y en lo familiar también, porque deja al paciente en una situación de quedarse a veces postrado en la cama, que gracias a esta tecnología y a este procedimiento, hoy podemos evitar eso. Lamentablemente los ACV son más comunes y en personas de todas las edades, es una suerte contar aquí con el hospital con la infraestructura necesaria para atender este tipo de problemáticas. Sí, no olvidemos que las causas de nuestro país, las enfermedades cardiovasculares y dentro de ellas las cerebrovasculares también, son la principal causa de morbi-mortalidad en los principales grupos etarios. Y bueno, hoy tener este centro con este desarrollo, con este trabajo permanente que se hace en la parte del diagnóstico, de la argometría, de la parte de la Facultad de Medicina presente, acá en el Centro Cardiovascular Universitario, con los docentes de la facultad, con residentes, hace que el desarrollo de este centro sea de un altísimo nivel y que esté hoy destinado o encaminado a la formación de recursos humanos para que permanezcan en el departamento y pueda mejorar de alguna manera la calidad de vida de todos los habitantes del norte. Y recientemente el hospital de Tacuarembó, homenajeado nuevamente por todo el trabajo que están realizando. Sí, en esos días también se recibió un homenaje del Rotary Sur Tacuarembó, en el Club Tacuarembó, una ceremonia muy emotiva, era la cual estamos muy agradecidos y bueno, que es como un aliciente para seguir trabajando en esto, en un esfuerzo que es de todo un grupo, que no es individual, que si no formamos parte de un gran equipo que trabaja todos los días con mucho esfuerzo para tratar de darle las mejores condiciones de salud a toda la población de Tacuarembó y de la región norte. ¡Gracias!